belleza. Vámonos con Gabriel a nuestra sección de belleza, mi muñeco precioso, ¿Cómo estás, muñeco? Hola, Ceci, buenos días, muy bien, gracias. Ahora con algo muy diferente que nos trajiste hoy, tipos de escote y peinado. Así es, Ceci. Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de esto para complementar un poquito lo que ya hemos visto en cuanto a los maquillajes. Ajá. Creo que el peinado, bueno, el peinado siempre es algo que nos complementa en cuanto a el maquillaje y es lo que nos hace resaltarlo. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de esto. El primer escote que traemos es el escote asimétrico o al hombro. Este tipo de escote visualmente nos hace lucir más angosto lo que es el área de los hombros y, bueno, en el tipo de peinado que se recomienda son los peinados de lado, ya sea sueltos o recogidos, tiene que ser de lado. Se puede jugar con este tipo de escote ya que, bueno, si lo que buscamos es resaltar el escote, lo podemos inclinar hacia el lado del tirante del vestido para que quede totalmente descubierto ese lado del, ese lado del escote. Como estamos viendo a nuestra modelo. Así es. Sí. O en lo contrario, lo que buscamos es este, si buscamos equilibrarlo, simplemente equilibramos el peinado hacia el lado que está descubierto. Perfecto. El siguiente tipo de escote que traemos es el escote de cuello alto. Este tipo de escote nos aumenta el busto y nos hace que nuestro rostro se vea más redondo. Redondo. Sí. Los peinados que se recomiendan para este tipo de escote, bueno, pues son los peinados recogidos con poco volumen y relajados. Los mechones sueltos, bueno, pues le dan un toque de elegancia y de relajación al peinado. El siguiente, el siguiente escote que nosotros traemos es el drapeado u holgado. Este escote también lo encontramos. Principalmente lo que hace es alargar el cuello y aumentar el busto. En los bustos que son pronunciados, obviamente maximiza el volumen. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de escote. En el caso de los peinados, lo que nosotros buscamos con el escote drapeado, pues son los peinados que vayan recogidos. Nunca usar el cabello suelto porque pues el el escote ya va drapeado, ya va holgado. Perfecto. El siguiente escote son los straples, también conocido como palabra de honor. Este tipo de escote, bueno, visualmente, acorta el cuello y se recomiendan los peinados sueltos de lado o los recogidos estilo Messi, que son peinados muy, muy relajados, Ceci. Dígate. Y el siguiente escote que te presento el día de hoy es el escote de cuello en B, el cual alarga el cuello y el rostro, así como los hombros lucen más angostos. En este tipo de escote, bueno, pues se recomiendan los peinados recogidos, si lo que se busca es que el escote sea el protagónico del vestido, ¿verdad? Si lo que buscamos es equilibrarlo o romper con el escote, el cabello suelto es la mejor opción. El siguiente escote es el escote de barco. Este escote visualmente, bueno, pues la cara y el cuello, acorta la línea del cuello, perdón, y los hombros y el rostro lucen más anchos. Cualquier peinado es el indicado con este tipo de escote. Podemos llevarlo suelto, recogido, arriba, abajo, relajado, como sea. Así es. Y el escote de corazón, que es uno de los más comunes. Bueno, pues este tipo de escote es importante saber que aumenta las dimensiones del busto y los hombros. Yo recomiendo personalmente los peinados semi recogidos, ya sean elevados o bajos, pero que vaya recogido para que luzca el escote. Y en el siguiente tipo de escote, lo que nosotros es el escote rectangular. Este tipo de escote visualmente nos levanta y marca el busto, así como amplía los hombros y alarga lo que es el cuello. Se recomiendan los peinados recogidos y románticos con trenzas, o sea, peinados muy relajados para que, pues obviamente se vea muy romántico el tema del peinado. Oye, esto está excelente. Casi la mayoría, pues tienes que utilizar tu cabello recogido en un momento dado o de un lado también. Así es. También depende mucho de tu trabajo, a dónde vas a ir, a qué evento vas a tener, ¿no? Y la hora del evento también influye mucho, sobre todo. Y qué tipo de evento es, si es muy social, o si es muy casual, o si es muy elegante. Pero sí es importante que la gente sepa, Ceci, con este tipo de de plática que tuvimos el día de hoy, que no todos los escotes nos favorecen. Esto es una vez que ya elegimos nosotros el vestido. El vestido, bueno, lo vamos a elegir de acorde a la simetría de nuestra silueta, y pues ya eso es lo que nos va a hacer a favorecer. Una vez que elegimos el vestido, ya tenemos el escote, es cuando podemos elegir el peinado. Perfecto. Está apareciendo en pantalla tu número telefónico para que se comuniquen contigo. Así es, se pueden comunicar al treinta y tres veintidós once, treinta y tres cuarenta y siete, o bien seguirme en redes sociales, Ceci, ahí este cualquier duda que tengan o comentario, inclusive si pueden sugerir algún tema para que podamos tocar aquí, con gusto, este lo traemos aquí al programa de Arriba Corazones. Un aplauso, gracias muñeco. Bueno, con esto nos vamos.